Toyota 4Runner 2024 Y si, el SUV japonés se renueva A pesar de que en algunos mercados Ya no se comercializa, de hecho el SUV japonés Pero incluye bastantes características Muy interesantes, nuevo motor Y además equipamiento muchísimo mejor En relación a su versión pasada Así que vamos a verlo El Toyota 4Runner Es uno de los SUV de la marca con una gran historia Fabricado por Toyota Desde 1985 Una de las versiones más populares Fue el Toyota 4Runner de 1995 El cual incluyó cambios importantes Como un nuevo chasis Un motor V6 más potente Y una carrocería más resistente Ahora la marca presenta el nuevo 4Runner 2025 Que siguiendo el cambio que tuvo la 4Runner Con la Hilux Esta nueva versión lleva el nuevo diseño De la Toyota Tacoma Integrando un frente más anguloso Con unos faros deportivos Y una parrilla en color negro Con el nombre de la marca en el mismo tono En motorización La nueva 4Runner 2025 Presenta un nuevo motor turbo Con 4 cilindros De 2.4 litros Capaz de generar una potencia De 274 HP Y 512 Nm de torque Estaría acoplado A una transmisión automática De 8 velocidades En tracción 4x2 y 4x4 El interior de la nueva 4Runner Presenta un salto importante Para esta nueva versión Más moderno Y estilizado Presenta una nueva pantalla táctil De 8 pulgadas De estilo tablet Y un clúster de instrumentos Digital De 7 pulgadas Además Presenta compatibilidad Con Android Auto Y Apple CarPlay Carga inalámbrica Puertos USB Entre lo más destacado El Toyota 4Runner Tiene un precio Actualmente Que ronda los 40 mil dólares En Estados Unidos Y esta nueva versión Va a estar disponible Para 2025 Pero su precio Todavía no ha sido revelado En Ecuador Actualmente El Toyota 4Runner Ya no se comercializa Oficialmente Únicamente Se puede encontrarlo Usado En un precio Que ronda los 50 mil dólares Americanos Dependiendo del año Por lo que todavía Habrá que esperar Para tener una fecha aproximada De arribar a Ecuador Y al resto De mercados Latinoamericanos Gracias Por quedarte Hasta el final De este video Y no te olvides Que toda la información De este video La tienes muy completa Y a detalle En www.fallas.com También nos puedes seguir En todas nuestras redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también Si te gusta el tipo de contenido Puedes darle like Suscribirte Poner la campanita Y además también Dejar tu comentario Ahí abajo Que son muy muy importantes Para nosotros Además también Puedes unirte Por un dólar al mes Y así ayudarnos En esta carrera Yo como siempre Soy Carlos Vales Esto como siempre Estuvo Fallas Mis amigos Y nos vemos En un siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!